si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es nuestra costumbre en estos momentos estaremos hablando sobre el bono de mil pesos sobre todo los bonos vamos a hablar porque yo creo que ya la gente tiene un poco de inquietud de saber con respecto a eso y están preguntando que si ya lo están poniendo el bono de mil pesos en breve estaremos hablando de ese tema porque antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones señores miren bono de mil pesos como ustedes ya sabrán ahora en navidad se entregarán bonos y se están entregando entonces nosotros vamos a aprovechar para hablar de este tema principalmente con el bono de los bonos de los mil pesos para todos los beneficiarios porque vemos que ya la gente está preguntando eso y son muchos los beneficiarios que hay bien lo primero es que el bono de mil pesos comenzaron a entregarlo el año pasado la navidad del año pasado por primera vez anteriormente daban unos bonos pero no eran de mil pesos entonces quiero que sepan que este bono de mil pesos va dirigido para todos los beneficiarios del programa superate o sea todo el que tenga tarjeta que esté recibiendo pago de manera normal recibirá ese bono de mil pesos cabe destacar que el año pasado a mucha gente se lo robaron para que sepan eso a mucha gente le robaron ese bono el año pasado por otro lado quiero que sepan también que ese bono el año pasado lo entregaron antes del 23 de diciembre este año no sabemos la fecha exacta de entrega pero entendemos que este año también será antes del 23 hay mucha gente que está que están pensando que lo están poniendo señores no lo van a poner ahora eso lo ponen del 18 a 23 por ahí comienzan a poner ese bono aunque se refleja antes comprende y quiero también aprovechar y destacar que el año pasado el pago de su pago de alimentate o superate como usted le quieran llamar fue después de 25 y antes de 23 el bono de mil pesos comprende o sea no sabemos qué suceder este año ojalá y ese pago del 1650 pesos lo paguen juntos porque así la gente va y compra y le sale mejor su comprita verdad ahora bien qué suceder este año no sabemos señores específicamente porque recuerden que anteriormente los pagos lo estaban haciendo en fecha del 23 el pago de los 1650 lo estaban haciendo en fecha de 23 pero en noviembre se pasaron hubo retraso y el pago fue a final de mes creo que el 29 de 29 a 30 esta verdad entonces no creo señores no creo que este modo lo paguen temprano yo creo que sería de 18 a 23 por ahí que lo paguen comprende y tampoco creo que el pago de superate lo hagan antes del 23 yo creo que el pago de superate sería después de la navidad como hicieron el año pasado me entiende porque así es y yo a ello le da tiempo como para para jugarse la verdad entonces tengan cuidado porque quiero que sepan que en estos días principalmente en estos días el fraude las coronaciones los robos todo eso está aumentando a nivel de beneficiarios beneficiarios para que sepan así que cuando te le pongan bono compra lo que sea coja corriendo tanto al comercio de que usted sepa que lo pusieron porque va a haber muchos robos este año quiero aprovechar para continuar hablando de los bonos mínimos el voto navideño ya está siendo entregado a nivel nacional lo están haciendo y de todas maneras a nivel político y también en unas instituciones gubernamentales también lo están haciendo pero están haciendo calladito eso no se está moviendo valga la redundancia porque lo están entregando lo están entregando por otro lado bueno ya ustedes conocen el voto navideño que una tarjeta verdad de 1500 pesos que usted la activa y la pasa por por un supermercado el bono apoyo familiar parece que ya se agotaron ya no estamos viendo las entregas del bono apoyo familiar parece que se agotaron que también es de 1500 pesos y el otro bono es el de emergencia que si están pagando déjeme decirle que le quiero recordar señores que eso no para todo el mundo el bono de emergencia no es para todo el mundo esos cinco mil pesos pero no es para todo el mundo comprende eso fueron unas personas que fueron escogidas y se lo están pagando recuerden una cosa que como dice el mandato a los beneficiarios del programa supera que tengan tarjeta el bono se le pondrá en comida en su tarjeta a mucha gente se lo entregarán o se lo están entregando a través de cheque y hay unas personas a través del banco valga la redundancia le recuerdo que si usted quiere conocer más detalle aquí tenemos muchos vídeos con respecto a este tema no hay manera de registrarse en ese bono porque esas personas fueron elegidas ahora bien yo siempre dejo en la descripción de los vídeos dejo los enlaces para que la gente se verifique así que verifique voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo y quiero que sepan que a los beneficiarios del programa supera te si son beneficiarios del bono de emergencia también en ades en línea se le reflejan las los pagos se les reflejan así que ustedes saben eso fue con respecto a los bonos señor mire y otra cosa que yo quiero que yo quiero comentar señores pero esta navidad es tan fea para la foto yo me pasé la mañana de 8 hasta las 10 de la mañana me la pasé caminando en las calles y siempre para esta fecha usted ve una armonía flujo de dinero flujo de personas caminando para allí para acá me entiende y ya usted ve a esta fecha que comienzan a un apoyo aún y hacerlo a vender fruta navideña o sea a vender los coquitos a ver de la manzana a vender las uvas y todo eso señor pero en esta fecha no este año no este año está feo para la foto no hay ningún tipo de movimiento de venta ni de boroneo en la calle no hay un peso la gente comenzó a cobrar el doble sueldo y no sé qué sucedió el doble ser el doble sueldo no existe este año parece que la gente al estar la cosa tan cara el dinero no le da para nada y no se ve nada nada absolutamente nada yo no soy usted pero yo no vi nada en la calle que tenga que ver con navidad esta navidad está fea para pero ya por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas los barros y las de quiero que sepan que en menos de una semana si usted lo usa estará viendo los resultados en la crema que yo uso entonces araceli por motivo de navidad tiene grandes especiales tanto al por mayor y al detalle la que anteriormente le costaba una sola crema que anteriormente le costaba esta pequeñita verdad la de una onza que contaba de 350 pesos ahora solamente le sale entre sí y la de 600 500 la de 1800 y así sucesivamente así que aproveche la especial señores pero además para la gente que le vende quiero que sepan que al por mayor si te compra dos docenas de una onza se estaría llevando media docena gratis y sucesivamente se compra de dos docenas dos docenas de dos onzas también se estaría llevando media docenas gratis señores para que revenda así que ya ustedes saben también le quiero recordar que araceli no solamente tiene la crema miren ese gotero es un gotero un acerte para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento del cabello por ahí le estamos dejando su número de teléfono también le queremos recordar que araceli no solamente tiene la crema y el gotero sino que esta tiene también un jabón para lavarse la cara y un protector solar mi gente no sé si le gustó este gorrito esta fue mi pinta de frío en la mañana tenía que salir para la calle y no me quedo de otra no me vestir no de negro es verdad bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chao se le quiere mucho y nos vemos más tarde estamos pendientes a todas las informaciones que vayan llegando señores para hacer un buen en vivo ahorita en la noche y si llega información importante se la pasaremos no importa la hora chao se le quiere mucho y nos vemos luego